Sábado en la noche, como te he esperado, uy qué semana tan difícil, qué trabajo y llegó el sábado en la noche, pero estamos en esta serie de la oración, Señor, sabes que quiero orar, yo voy a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ay venga a nosotros el sueño, hágase tu voluntad, ay no, no, no me puedo dormir, no me puedo dormir, Señor, Señor, velar, el pastor dijo que teníamos que orar, voy a tratar otra vez, Señor, Señor te pido por todo lo que está pasando, Señor, pero igual el pastor dijo que todo es del corazón, yo ya no quiero desistir de orar, pero Señor tú conoces mi corazón, hoy es sábado, es el único día que puedo dormir siete horas, voy a intentarlo de nuevo, Señor, gracias por este día, gracias por todas tus bendiciones, gracias, Señor, porque estás conmigo, ay no, Señor, tú conoces el corazón, amén. Domingo en la mañana, no puse el despertador, qué horas son, qué horas son, diez y media, tengo que ir al templo, ay no, pero no, 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 qué pereza, al cabo y para qué voy a ese grupo de conexión, esa escuela dominical, no, mejor me quedo acá un ratito más, mejor me quedo aquí, sí, es mejor quedarse aquí en la casa, tranquilo, igual Dios conoce mi corazón, igual son los tiempos del COVID, lo van a poner por internet, no necesito estar en la iglesia, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos todos, el cuerpo de Cristo. Sabes qué, voy a, Señor, tú conoces mi corazón, cinco minutos más, doce, doce, no puede ser, no puede ser, ya no voy a poder ir a la iglesia, me va a tocar verlo por el internet y en el internet sale muy bueno, me voy a ir a la pantalla, voy a agarrar el control, acá pongo mi cafecito, acá oí qué, bueno, mientras tanto voy a ver si miro algo del Face, a ver qué, a ver qué chismes hay, sí, mira, este hermano tampoco está yendo a la iglesia, hizo check-in en un restaurante, este, este está en el juego, oh, yo ya no me siento mal, igual es tiempo del COVID, me voy a estar aquí, voy a esperar, a ver si cantan la que me gusta, si no cantan la que no me gusta, pues mejor sigo viendo el Face, a ver con qué salen estos hermanos, bueno, no, no, no están cantando la que me gusta, no, voy a esperar que salga el hermano pastor, sigo con el Face, el Instagram, uy, sí, qué bueno, mira esto, gloria a Dios, aleluya, que bendiga, hay que orar por este hermano, también está muy desanimado, este, ¿por qué anda aquí?, no, 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 no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Señor de la gloria, tu reino, bueno, ya, ay, sí, 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 están cantando la que me gusta, oh, sí, Señor, qué sería de mí, si tú no me hubieras alcanzado, dónde estaría yo, oh, Señor, gracias, Señor, gracias, 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 tengo como sed, espérenme un momentito, a tomar agua, ay, el agua, sí, sí, ya, ya viene el pastor, ya viene el pastor, la oración, a ver cuántos hermanos hay aquí, no, nada más somos como 10 en el Facebook, ok, vamos a ver, ay, amén, sí, gloria a Dios, eso es para todos nosotros, para los hermanos, sí, 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 no para mí, para el que está allá, los que están allá, yo no, sí, claro, claro, la oración es muy fundamental, por eso anoche velé y oré, el Señor conoce que tuve una vigilia espiritual, el Señor lo conoce bastante, oh, Padre, gracias por haber ministrado mi vida en el sueño, ay, me hablaste de una manera tremenda, gracias, Señor, ay, qué cansancio, este pastor se está tardando mucho, 35 minutos, ya va, ay, bueno, 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 vamos a seguir, bueno, ahora sí, gracias, Señor, la otra semana te prometo que voy a ir al templo, hace un año no voy, pero como te he estado prometiendo, la otra semana sí voy a ir, en el nombre de Jesús, amén, y otra vez al sueño. Esa es la iglesia COVID, ¿verdad? El día de hoy terminamos nuestra serie de sermones en la oración y estamos hablando precisamente de perseverar en la oración, en estos tiempos tan difíciles donde la humanidad entera está pasando por situaciones muy, muy complejas, la iglesia necesita levantarse, necesitamos levantarnos en oración. Hay una frase que se me vino al preparar este sermón y es la iglesia COVID y puse es una iglesia cómoda, es una iglesia opcional, es una iglesia vulnerable, es una iglesia innecesaria, es una opción más y es una iglesia desinteresada. Creo que eso muchas personas pueden decir amén a eso, aunque no quieran decirlo, pero la verdad es que vivimos en un mundo desafiante y necesitamos mejorar en nuestra vida de oración. El día de hoy concluimos nuestra serie de sermones titulada Patrones de la oración y hemos estado viendo la oración del Padre nuestro, amén. Hemos estado viendo a esa respuesta de ese discípulo que vino a Jesús y le preguntó Señor enséñanos a orar y para el día de hoy podemos repetir esta oración del Padre nuestro que dice así en Mateo capítulo 6 versículo 9 al 13 dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén y amén. El día de hoy vamos a estudiar esta temática de qué decimos cuando oramos y en Mateo antes de la oración del Padre nuestro la semana pasada vimos la motivación correcta, vimos el lugar correcto y la respuesta correcta y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué decimos cuando oramos, qué es lo mejor que Dios nos puede enseñar el día de hoy en este capítulo de las escrituras y en el versículo 7 al versículo 8 del mismo capítulo 6 de Mateo dice lo siguiente, dice cuando ores no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles, piensan que sus oraciones recibirán respuesta sólo por repetir las mismas palabras una y otra vez, no seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se los pidas, el Señor bendiga su palabra, amén. Señor pedimos que tu presencia nos inunde nuestra mente y nuestro corazón al exponer tu palabra y que sea la autoridad de tu palabra la que nos transforme el día de hoy en Cristo Jesús, amén. Durante la oración no solamente hablamos con Dios sino que hemos dicho que nos comunicamos con Dios, no es solamente en nosotros expresar nuestras peticiones delante de Dios sino que orar también es escuchar la voz de Dios. Hemos visto en esta serie de sermones que la oración nos ayuda a adorar su nombre, alabamos la grandeza, pedimos su voluntad en la tierra como también en el cielo, confesamos su palabra, nos humillamos, confesamos nuestros pecados, pedimos por las necesidades de otros y también nuestras necesidades, pedimos perdón por todas nuestras faltas y también pedimos que el Señor santifique nuestras vidas, que nos ayude a crecer espiritualmente, pedimos que el Señor nos ayude a buscar su voluntad en nuestras vidas, interactuamos con Dios, interactuamos con ese Dios poderosísimo. Así que si deseamos ser transformados necesitamos orar más. Todos podemos mejorar en nuestra vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Todos podemos orar más. La oración es un privilegio que gozamos a través del sacrificio de Cristo, venimos delante de la presencia de Dios Padre a través de los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién puede entrar, por ejemplo, en un palacio y hablar con un rey sin pasar por todo el rubro de seguridad, por todos los protocolos que hay? Yo creo que ninguno puede decir, aquí yo vengo a la Casa Blanca y yo me llamo, ¿verdad? No sé, ponga su nombre y me dejan entrar porque yo quiero venir hoy. No, tendríamos que pasar por un rubro, por un chequeo. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de venir delante de la presencia de Dios todos los días, de venir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días y no venimos delante de Él. Amén. Bueno, la oración es el ofrecimiento de nuestras emociones y deseos de nuestra alma. Hemos sido creados a la imagen de Dios y no nos podemos comunicar mediante la persona de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. La oración nos ayuda a hacer ese auxilio delante de Dios. Esa oración nos ayuda a exponer nuestras cargas delante de Dios y el Espíritu de Dios es el que se manifiesta de una manera viva y real en nuestras vidas. ¿Qué significa este pasaje bíblico en cuanto a lo que decimos al orar? Bueno, he aquí algunos principios bíblicos que podemos guardar en mente al orar. Por ejemplo, para orar dice que debemos evitar las palabrerías, debemos evitar las palabrerías. Dice, cuando ores, me gusta esa traducción, dice, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta sólo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Hay otra traducción que dice lo siguiente, dice, al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Es lo que dice la palabra de Dios. Debemos evitar las palabrerías, las repeticiones en vano. El Señor Jesús conecta su expresión con lo antes visto. ¿Se acuerda? Si alguno de ustedes quiere orar, entonces cierre la puerta y vaya a su padre celestial, que su padre celestial que está en los cielos les escuchará en privado su oración. Recordemos que habían dos grupos, dos grupos que eran preminentes, que estaban alrededor de Jesús, los fariseos y los escribas, y que ellos siempre estaban tratando de mirar qué era lo que Jesús decía y cómo era que Jesús cumplía la ley o no la cumplía, cómo podrían criticar a Jesús. Estos dos grupos se anteponían a lo que Jesús hacía, algunas veces abiertamente, otras veces indirectamente. Pero en esta oportunidad, el Señor Jesús no solamente les habla de la oración en privado, que es importante, y no solamente la oración pública, que lo debían hacer en el corazón, de una actitud honesta de corazón, sino que también les está diciendo que deben evitar las repeticiones en vano. Hay muchas oraciones que quizás nos podemos aprender y las podemos repetir. ¿Cuántos de ustedes se han aprendido oraciones de pequeños que han repetido? Levante la mano. Muchos, ¿verdad? Pero muchas veces las repetimos y las repetimos, pero no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no vienen del corazón. Y si hay algo que Dios quiere de nosotros, es ministrar nuestro corazón. Él quiere que vengamos delante de su trono, delante de su presencia y que vengamos con todo nuestro corazón. Aquí la expresión cuando ore nos habla de la constancia que debemos tener al orar. Cuando nos comunicamos con Dios, siempre hay cosas que se van a anteponer. Siempre hay cosas. Los fariseos y los escribas, al igual que los gentiles, los no judíos, también habrían aprendido muchas oraciones. Y el Señor dice, no es tanto la palabrería que dices o recitas, sino lo que viene de tu corazón. Si tu oración no viene de tu corazón, entonces es mejor en cierta instancia que no repitas palabras en vano. Habla de palabras sin razón alguna. Dios desea que nuestras oraciones sean pensadas y razonadas. Dios quiere que oremos con nuestro pensamiento y con nuestro corazón. Dios quiere escuchar lo que hay en nuestra mente. Amén. Él ya lo conoce todo. ¿Cuántos creen que Dios conoce todo? Él conoce todo de nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestra palabra no sale de nuestra boca cuando Él ya la conoce. Sin embargo, Él quiere que nosotros procesemos en nuestra mente y en nuestro corazón la oración que queremos elevar delante de su trono. Amén. Que tenga sentido, no oremos por orar o por repetir, sino que lo hagamos de todo nuestro corazón. Pueden ser tres, cuatro, cinco, diez mil palabras, pero que salgan del corazón, que salgan del pensamiento, que salgan de lo más profundo de nuestro ser. Es lo que Dios quiere de nosotros. Palabras sin razón alguna. El serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que las palabras que salen de mi corazón y el raciocinio de mi ser sean agradables delante de ti, oh Señor. ¿Lo haces de esa manera? El salmista decía, Señor, que los dichos de mi boca, yo me aprendí esa canción de chiquito, ¿no? Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Se acuerda usted de eso? Sean gratos. No, no crecieron en la iglesia ustedes. Sean gratos delante de ti, oh Señor. Y los niños ahí, oh Señor, oh Señor, roca mía eres tú. ¿Verdad? Pero la verdad es que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que el Señor quiere escuchar lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. A veces le comentamos a todo mundo nuestros pensamientos menos a Dios. A veces le comentamos a todo mundo, aún lo ponemos en las redes sociales, nuestros pensamientos y Dios ¿dónde está? Hice una parodia de lo que pasa en este año, ¿no? Porque excusas hay muchas. Pero el buscar delante de Dios es a veces algo que Dios quiere de nuestro corazón. ¿Sí o no? Dios quiere que le busquemos de nuestro corazón. Y si es verdad que la palabra de Dios nos dice que debemos evitar esas palabrerías o palabras sin razón alguna. El Señor quiere el todo de nosotros. El Señor quiere que no le ocultemos nada de nuestro corazón, que vengamos delante de Él como somos, como somos. El salmista en el Salmo 139.4 dice, ¿sabes lo que voy a decir? Incluso antes de que lo diga, Señor. Entonces, no podemos impresionar a Dios, no podemos sorprender a Dios, pero sí podemos tener una relación con Dios a través de la oración. No podemos impresionar a Dios, no podemos sorprender a Dios, pero Él quiere escuchar nuestra mente y nuestro corazón. Él quiere escucharnos como sus hijos que somos. Él quiere que vengamos al trono de su gracia y que clamemos todos los días delante de Él. ¿Pero qué más debemos tener en cuenta? Bueno, concéntrate en tu relación con Dios. Dice, no seas, el versículo 8, ¿qué dice ahí? Léalo conmigo. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas. ¿Se acuerda que algunos estaban nada más orando en las calles y haciendo de ellos el espectáculo? Señor, yo no soy como ellos, que son pecadores. Señor, ellos quieren escucharme porque yo me sé toda la tradición. Ellos no saben lo que yo sé. Es lo que ellos estaban diciendo de corazón. Pero verdaderamente el Señor quiere que nosotros tengamos una relación con Él, concentrarnos en la relación con Dios. El poder de nuestro Padre celestial. Debemos concentrarnos en la relación con Dios. Él es poderoso y para Él no hay nada imposible. Cuando clamamos a Él suceden cosas maravillosas, pero de nuestra parte debemos creerlo. Su poder es suficiente. Él nos sorprende con favores y misericordias. No hay nada ni nadie como Él. Nosotros debemos mejorar en nuestra incredulidad. Él lo puede todo. Eso me recuerda al episodio de el episodio donde le traen un muchacho endemoniado a Jesús porque sus discípulos no habían podido echar fuera a los demonios. ¿Se acuerda de ese episodio? El padre, el padre bien cargado que tiene a su hijo endemoniado. Viene a Jesús y le dice a Jesús, le dice, bueno, ¿sabes Jesús? Mi hijo está endemoniado. Jesús ya lo sabía. Sus discípulos no pudieron y Jesús le dice, ay Dios mío, en cierta palabra, mi traducción, generación incrédula. Los discípulos hicieron todo lo que pudieron hacer. Me imagino que los discípulos comenzaron a orar en la palabrería, pero no lo hicieron con autoridad como habían aprendido. Y entonces allí le dice él a Jesús, le dice, si tú puedes, Jesús. Me llama la atención, hay un condicional. Si tú puedes, Jesús. Y entonces le responde Jesús, le dice, claro que puedo. Miremos lo que dice a continuación. Dice Marcos 9, 23 al 24, dice, ¿cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Cuántas veces somos nosotros así? Le decimos al Señor, sí, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero de verdad, de verdad, no creemos que lo puede hacer. De verdad, de verdad, como dicen por ahí, de veras, de veras, la neta del planeta, no le creemos al Señor, creemos en todo menos en Dios. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Me llama la atención y dice, sí puedo. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando yo leo esto, yo me identifico muchas veces porque a veces oramos a Dios y debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en los momentos que yo pienso que te creo, pero de verdad no te creo. Pienso que me escuchas, pero de verdad creo a veces que no me escuchas. Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿De veras crees que Dios puede sanar tu corazón? ¿De veras crees que Él puede transformar tu vida? ¿De verdad crees que Él puede obrar en todo tu ser? ¿De verdad crees que Dios puede levantar tu familia? ¿De verdad Dios cree que tú puedes hacerlo? Claro que sí, Dios cree que lo puedes hacer, pero tú no le crees a Él. La cercanía con nuestro Padre Celestial. Debemos tener eso en cuenta. Nuestro Padre Celestial desea estar atento a cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, debemos estar buscándole con todo nuestro corazón. Él desea suplir todas nuestras necesidades y responder a nuestras peticiones, pero debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios lo dice muy bien una y otra vez. Mateo 7, versículo 11. Dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Si nuestros hijos nos piden algo, algo decía yo el otro día, nosotros se lo queremos dar, ¿no? A veces hasta las cosas que no les debemos dar, se las damos, ¿no? La típica excusa en los Estados Unidos, para que no batallen como yo batallé. A veces lo que hacemos es todo lo contrario, pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que el Señor, nuestro Padre Celestial, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, quien conoce nuestras necesidades? Mateo 7, 11, pero también Primera de Pedro 3, 12, dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Hay una promesa de parte de Dios de que los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. El Señor quiere escucharnos. Pero también hay algo más en estos versículos. Confía en los recursos eternos. Dice, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Es lo que dice aquí. Entonces, debemos confiar en los recursos eternos. ¿Y cuáles son los recursos eternos? Bueno, los atributos de nuestro Dios. ¿Usted sabía que Dios es santo? ¿Usted sabía que Dios es eterno? Él es inmutable, nadie lo cambia, Él es infinito, Él es el mismo ayer, hoy por los siglos, Él es fuerte, Él es omnipresente, Él es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, justo, misericordioso, trascendente, perfecto, triunitario, consolador, redentor, confortador, verdadero, vencedor, proveedor, libertador, consejero, pacificador, sanador, sabio, amoroso, misericordioso, clemente, compasivo, paciente, fiel, vivo y real. Solo son uno de los atributos de Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es eterno, no es cualquier Dios. Debemos apegarnos a los recursos eternos, confiar en el Señor, no en lo nuestro. ¿Quieres creer en ese tipo de poder o quieres algo más poderoso que eso? Dice la palabra de Dios que en Él no hay ni siquiera sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo, no hay nada imposible para Él, pero nos concentramos en lo que Dios no nos dio de acuerdo con las peticiones que supimos elevar, pero debemos concentrarnos en las innumerables bendiciones que Dios nos dio sin preguntar. Se lo vuelvo a repetir porque como que salió bueno eso. A veces nos concentramos en las peticiones que supimos elevar, pero debemos concentrarnos en las innumerables bendiciones que nos dio sin preguntar. Dios es bueno con nosotros. El pastor Max Lucado, pastor y escritor reconocido, compartió lo siguiente acerca de la oración en una de sus conferencias y yo tomé nota y dijo lo siguiente, dice nuestras oraciones pueden ser incómodas, nuestros intentos pueden ser débiles, pero dado que el poder de la oración está en quien la escucha y no en quien la dice, nuestras oraciones hacen la diferencia. Uy, ya me dio calor con esta bata. Agarraron la ilustración, ¿verdad? Hermanos, debemos entender, debemos entender que Dios nos escucha a nosotros por quien Él es, no por quien nosotros somos. El Señor está ahí con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Nuestras oraciones no tienen ni fecha de caducidad, ni ellas se elevan a cualquier trono, sino al trono del único y sabio Dios y ellas son respondidas del trono de la gracia de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios responde nuestras súplicas. Las promesas de su palabra, le decía el grupo de oración a las 10, Martín Lutero dijo, ser cristiano sin orar es tan posible como estar vivo sin respirar. La oración es nuestro aliento de vida y fortalece todo nuestro ser. Si queremos tener una vida cristiana robusta, debemos orar más, debemos confiar más en el Señor, debemos probar más al Señor en la oración, debemos clamar más a Dios con todo nuestro ser. Tenemos también las promesas de su palabra, los recursos eternos, su carácter que nunca cambia, los atributos de Dios, pero también las promesas de la palabra de Dios. Podemos confiar en las promesas de Dios que son reales para nosotros. Él ha prometido escuchar y responder a cada una de nuestras peticiones. Las promesas de Dios son verdad. Nos podemos refugiar y nos podemos confiar en las promesas del Señor. Puedo confiar en el Señor, en sus promesas, se cumplen sus promesas. Según a los Corintios 1.20, es uno de los versículos que me gusta, subrayelo allí, apréndaselo. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Todas las promesas de Dios son sí a través de Cristo Jesús. Pero también hay diferentes promesas que nos aseguran la respuesta de Dios a cada una de nuestras peticiones. Por ejemplo, déjenme nada más leerles algunas promesas de la palabra de Dios, porque al escucharlas meditan la fidelidad de Dios en tu vida, sólo con practicar la disciplina espiritual de la oración. Mateo 21.22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. ¡Ay! ¡Qué promesa tan preciosa! Ustedes pueden orar por cualquier qué. Usted lo está leyendo ahí, es la palabra de Dios. Y dice, y si tienen fe, la recibirán. Pero a veces no soñamos con lo que Dios pone en nuestro corazón. Hay cosas grandes que Dios pone en nuestra vida, pero no intercedemos, no confiamos en Él. Mateo 18.19 dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, con respeto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, lo hará. Aquí somos más de dos, gracias a Dios. Y así hubiésemos dos o tres, está el Espíritu de Dios. ¿Acaso no crees que Dios puede hacer cosas grandes aquí? ¿Acaso no has visto la mano de Dios en tu vida? Nada más medita, nada más medita, medita un poco en la fidelidad de Dios en estos dos últimos años. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de guerra. Vivimos en lugares privilegiados como Estados Unidos, que aunque tenemos muchos problemas, no tenemos tantos problemas como el resto del mundo. Tenemos muchos desafíos, muchos. Hay inseguridad en los corazones de muchos en el mundo, pero tenemos la bendición de venir, tenemos un techo, tenemos comida, no tenemos bombas alrededor nuestro. Y aún así no somos agradecidos con Dios. Aún así no clamamos a Dios. Nuestros hermanos en Ucrania están orando, clamando en medio de las bombas, porque entienden el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, no nos dejes caer en tentación. Señor, que esta prueba nos fortalezca. Señor, aquí estamos delante de ti, porque cuando hay persecución, la iglesia comienza a orar más. Ucrania es uno de los países que tiene más evangélicos en Europa. Este no es solamente un ataque, verdad, sociopolítico, es un ataque espiritual. Porque ahí hay un oasis, hay un remanente vivo de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se está moviendo allí y el enemigo no le gusta cuando la palabra de Dios se está expandiendo. Y nosotros debemos levantarnos como iglesia, aquí como una iglesia a orar, a interceder, a interceder. Dale un aplauso fuerte al Señor. Debemos orar, debemos orar, tenemos todo para orar. Y es verdad, no tenemos que venir acá para orar, claro que sí, pero hay poder en la oración. Hay poder cuando nos reunimos dos o tres reunidos. Usted y yo podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Yo soy, estoy completamente de acuerdo, la iglesia no es un edificio, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, verdad, la congregación. Sin embargo, es importante venir y congregarnos. ¿Por qué? Porque nos animamos unos con otros, nos esforzamos. Santiago 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Usted ve la sombra mía, va a variar. El Señor nunca ha cambiado. Él sigue siendo fiel. Amén. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él dijo que va a ser fiel, Él va a ser fiel. Y si Él dijo que iba a sanar, Él va a sanar. Y si Él dijo que iba a restablecer, Él va a restablecer. Y si Él dijo que iba a levantar, Él va a levantar. Y si Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el final de nuestros días, Él lo va a hacer. Venga lo que venga, pase lo que pase, confiados, expectantes, estamos en el Señor. Nuestra confianza no está en un gobierno, no está en un presidente, no está en una iglesia, no está en un organismo ni en una organización. Está en el cuerpo de Cristo, a través de la palabra de Dios, está en la palabra que es Cristo Jesús, ¿verdad? En aquel Cristo resucitado, nuestra confianza está en Jesús. La esperanza para el mundo, no son las ideologías, no es la educación, aunque es muy bueno. La esperanza para el mundo es Cristo. Y la esperanza para el mundo la tiene el mensaje de la iglesia. Por eso es importante la iglesia. Por eso es importante usted y yo, tenemos la esperanza para el mundo. Somos la luz y la sal de la tierra. Cuando la gente busca alrededor, mira y dice, ese tiene confianza, ese tiene una vida diferente, somos la luz del mundo. Santiago 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que descienda a nosotros de parte de Dios. Jeremías 33.3, usted se lo sabe, dicen que es el teléfono de Dios, ¿no? Usted se lo sabe, la versión, la reina Valera clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le voy a leer otra traducción, dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Me gusta esa. O sea, usted y yo estamos pensando, hay creyentes, y hago un paréntesis, hay creyentes que hasta buscan revistas para ver cómo está el horóscopo. No, en serio, yo he tenido de todo. A mí me han dicho, pastor, el Señor me habló a través de una revista de farándula. Ay, Señor, aleluya. ¿Qué fue eso? ¿No? Que el cosmos se le reveló y no está leyendo la palabra de Dios. No, el Señor no va a hablar por ahí. El Señor va a hablar a través de su palabra revelada, inerrante. Su palabra tiene poder. Pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Nuestro futuro está seguro en la palabra de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. El seguro del creyente está seguro. ¿Por qué? Porque vamos con Cristo, somos trascendentes. ¿Y qué le puedes hacer a una persona que no le tiene temor a la muerte? Nada. Siempre lo he dicho, nada. Para el creyente ir al cielo es mucho mejor, dijo el apóstol. Aunque no nos queremos ir tan rápido, ¿no? Pero sabemos que si el Señor nos recoge, estamos listos porque yo me voy con Cristo. No sé usted, pero yo aquí no me quedo. Usted se va a quedar, no sé. Y si piensa que se va a quedar, podemos solucionarlo al final del culto. Puede recibir a Cristo en su corazón. La aplicación es la siguiente. Siempre debemos llevar algo a casa. Evitemos ser parte de la iglesia COVID. Y se me vino ese acróstico, ¿no? La iglesia COVID, la iglesia cómoda, bien cómodos. Yo recuerdo que yo grababa los sermones y mis hijos y mi esposa se volvieron expertos en poner el teléfono, la cámara, cuando estábamos nada más. Y los domingos que nos sentábamos a ver, era un desafío nada más ver el sermón todos. Primero, porque ya me habían escuchado. Segundo, porque es difícil, no es lo mismo estar en la casa. Cuando no hay otra opción, yo lo entiendo. Y los que están en línea, les amamos, no dejen de estar en línea. Gracias por estar ahí. Somos la iglesia virtual para todos los que no pueden estar aquí. Lo que estoy diciendo es, a los que podemos venir aquí y podemos congregarnos, qué bendición es. Amén. Eso no se reemplaza. Eso nunca se va a reemplazar. Por más piadoso que seas, vas a estar en la casa y vas a tener todas las distracciones. Si aquí te distraes, imagínate en la casa. Por eso, no seamos tan cómodos, porque la comodidad nos va apartando del Señor. La iglesia opcional, si voy bien, si no, pues también. Alcahuique, ¿quién se va a dar cuenta? No me saluda. Claro que Dios se da cuenta. Dios, lo hacemos para quién, para el Señor. No sé si usted creció en la iglesia, pero antes íbamos a la iglesia el martes a la oración, el viernes a otro grupo de oración, el sábado a la sociedad de jóvenes. Y el domingo había, por lo menos en las iglesias, dos cultos, el de la mañana y el de la tarde. Y nadie se quejaba. Los que crecimos en la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Ahora llega el domingo y dice, al cabo iba a salir por la internet. Después lo van a poner por el Face. Y cuando está en el Face, le sale todo lo demás. No solamente su iglesia, sino muchas iglesias, otros pastores. Que está bien, Dios bendice a todos, pero sea fiel a su iglesia. Venga acá, invite a otros. Vamos, ya no tenemos excusa y vamos a terminar esta serie de sermones siendo más incómodos. Vamos a desafiarnos a estar juntos en oración. Yo no soy de los líderes que dicen, vayan a orar y no ora. Aquí estoy a las 10 con ustedes, orando. Y no tiene que venir simplemente a las 10, pero vamos a orar. Vamos a pedirle más a Dios. Vulnerable, una iglesia vulnerable en el COVID. Las estadísticas dicen que hasta un 60% de las personas que asistían a la iglesia ya no asisten. Porque la iglesia se volvió vulnerable. Yo no creo en una iglesia vulnerable. Hay vulnerabilidad en nosotros. Claro que sí, somos débiles. Porque diga el débil, fuerte soy. Pero yo creo en una iglesia fuerte a través del poder del Espíritu Santo. Y a través de la palabra. En una iglesia innecesaria. ¿Para qué vas? Yo escuché una vez a unos hermanos, ¿verdad? No de aquí, ¿verdad? Porque conozco muchos, gracias a Dios. No solamente de aquí. ¿Quién será el hermano? Que decía, eso es innecesario. Si voy, no. Si no, también. No, es necesario. Dice, no os dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y no nos gusta escuchar ese tipo de sermones. Yo sé, queridos, que no nos gusta. Dice, el pastor vino con todo eso. No, es que así es. Ya basta, ya. Basta ya de excusas. Vamos a comprometernos con la palabra. No importa la hora que usted llegue. Llegue. Si no se pudo. Una hermana me dijo la oración que llegó tarde. Le dije, no importa. Porque no encontraba estacionamiento. Porque ya están regresando los hermanos que estaban aquí en inglés. Ya la mayoría están regresando. ¿Y dónde están los que venían acá? Porque muchos son nuevos. Me pregunto yo. Perdón que lo diga. Pero Dios va a seguir añadiendo. Lo que le digo hoy es, dejemos de ser cómodos. No podemos pensar en una iglesia innecesaria. O en una iglesia desinteresada. ¿Te imaginas que Dios se levantase y dijese, ya yo no tengo interés en ti? Ay, Dios mío. Ya yo no tengo interés. Seamos interesados en las cosas espirituales. Seamos los primeros en responder a las cosas espirituales. Oremos constantemente. Dice, debemos orar sin César. No sin César. Sin César. Aquí está César. Oremos de todo corazón. Pidiéndole cosas grandes a Dios en el poder de Cristo Jesús. Yo creo que hay cosas grandes viniendo para esta congregación. Y para el ministerio en español. Yo no sé si usted lo cree. Pero yo lo creo. Y dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Se lo he dicho de corazón. A veces trata de llegar el desánimo a todos nosotros. Pero no nos dejemos desanimar. A mí también me ha pegado de repente. Digo, no, 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 no. Vamos a orar más. Vamos a hacerle más. No podemos desistir. Debemos esperar con fe en la respuesta de Dios. Debemos recordar lo que dijo el Señor Jesús. No lo dijeron los discípulos. Quienes representan lo que nosotros somos. Dijo el Señor Jesús. Al que cree, todo le es posible. Ponte sobre tus pies. El día de hoy vamos a orar. Yo creo que podemos orar más todos nosotros. Podemos invitar más personas. Estamos agradecidos por todos los que nos escuchan en la radio de lunes a viernes a las 9.30 por la radio. Radio El Pez. Escucha Radio Luz. Estamos agradecidos por el internet, por el YouTube, por el Facebook, por la plataforma de la iglesia. Gracias por estar ahí. No dejes de estar ahí. Invita a otros. Comparte el enlace. Seguimos siendo una iglesia híbrida, virtual también. Pero si tú vives en el área metropolitana de Dallas, ven. No te quedes en casa, ven. Comenzamos una clase de disciplinas espirituales hoy a las 11. Seguimos con nuestro discipulado también a las 11. Seguimos en el servicio todos los domingos a las 12.30. Si nada más puedes venir al servicio, ven. Llega. Hay algo maravilloso que sucede cuando estamos juntos alabando al Señor. Estas son ocho semanas que hemos hablado de la oración. Ocho semanas hablamos del Padre nuestro. Y yo te quiero invitar para que tú tengas una relación más íntima con Dios. Para que te desafíes. Y si no has podido por diversas circunstancias, yo lo entiendo. No somos quienes para juzgar. No somos una iglesia así. Yo soy cero, cero religiosidad. Usted lo sabe. Fariseos en recuperación siempre decimos. Los que crecimos en la iglesia debemos entender mucho. Pero también debemos entender nuestra responsabilidad. Todos nosotros de orar más, de buscar más de Dios. Invita a otros. Anima a otro. Si hace la diferencia, hermano. El hecho que estés aquí hace la diferencia. El hecho que ores por otros hace la diferencia. El hecho que compartas con otros hace la diferencia. El hecho que agarres el teléfono y digas, he pensado en ti, te he tenido en la mente, en el corazón. No sé qué pasa, pero quiero orar por ti. Te aseguro que vas a hacerle el día a esa persona. Algo simple. Quizás no eres tan bueno con las palabras, pero puedes mandar un texto. Puedes compartir de diversas maneras. Puedes compartir literatura. Tenemos literatura. Tenemos tarjetitas para invitar. La próxima semana vamos a traer unas. Llévate, pon en los restaurantes. Vamos a hacer una iglesia activa. No una iglesia COVID. Ya me aburrí del COVID. Ya nos pegó a todos. Ya nos pegó quizás una o dos veces y ni te diste cuenta. Quizás ya no te moriste de eso. Gracias a Dios. Ya. Si ven, vamos a salvaguardarnos. Hay espacio. Respetamos eso. No hay problema. Tenemos todo sanitizado. Seguimos con todos los rubros. Somos una iglesia que cuida todos esos detalles. No te preocupes si aquí no hay eso. Hay eso. Ven. Vengamos delante de Dios. No nos desanimemos. Es fácil desanimarse. Es fácil hacerlo. Vamos a cantar a Dios. Y mientras cantamos a Dios, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos avive nuestro corazón. Que avive nuestro corazón una vez más. Esa llama que está ahí, que quizás crezca más esa llama por el Evangelio, por las cosas espirituales, por ser transformados, por orar con nuestra mente, con nuestro corazón delante de Dios. Cantémosle al Señor. El altar está abierto. Puedes venir al Señor en esta oportunidad y darle gracias. Dile al Señor, aquí estoy. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Hecho está, dice el Señor. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Dice la palabra de Dios, que Él está aquí. Díselo al Señor una vez más. Yo lo creo, Señor. Hecho estás. Una vez más, díselo al Señor. Díselo al Señor. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, yo lo creo. Dile al Señor. Hecho está. Montañas moverás, cadenas romperás. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Lo que imposible es. Oh, Señor. Lo puedes hacer. Creemos que. Creemos que lo harás. Creemos que lo harás, Señor. Creemos que lo harás, Señor. Díselo una vez más. Creemos que lo harás, Señor. Todo lo imposible. Oh, Señor. Venimos delante de Ti. En esta oportunidad. Y reconocemos, oh Dios, que no hay nada que podamos ocultar delante de Tu trono. Señor, nuestro corazón, nuestra vida está totalmente desnuda. Nuestra alma, nuestro ser. No hay nada que podamos ocultar. Lo hemos leído. La palabra no viene a nuestra boca cuando Tú ya la sabes. Señor, Tú conoces todo, pero aún así deseas tener una relación con nosotros. A nivel personal, oh Dios, al culminar esta serie de patrones de la oración, queremos comprometernos a orar más. Queremos venir delante de Ti y reconocer que Tú eres nuestro Dios, que Tú eres el aliento de vida y que no podemos vivir sin Ti. A veces sentimos que no podemos orar porque no sabemos qué orar. Pero Tú lo que quieres escuchar es nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud correcta. No quieres escuchar palabrerías en vano, quieres escuchar nuestro corazón. Señor, así que ayúdanos a presentarnos todos los días de manera honesta, de manera simple, delante de Tu trono. Ayúdanos a acordarnos, Señor, que la oración es un aliento de vida, que no es un pensamiento abstracto ni que se hace al final del día, ni simplemente antes de una comida. Queremos, Señor, crecer en la oración. Queremos tener vidas, Señor, cambiadas a través de la oración. Así, Señor, como los personajes bíblicos que creyeron y creyeron en fe en lo que no vieron, así queremos ser nosotros. Queremos ser una iglesia, oh Dios, que vio así como Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida, pero que lo vio, Josué quien los llevó. Señor José, que en medio de todo su padecimiento siempre estuvo enfrentando en fe. Señor, así como Esther, que dijo, si perezco, que perezca. Señor, así como Abraham, que tuvo fe en salir a una tierra desconocida. Señor, así como Débora, que tuvo que levantarse como una mujer firme. Señor, así como aquellos que no fueron mencionados en la Biblia, pero que creyeron en los ojos de la fe, que iba a venir la revelación, que iba a venir el Mesías. Y nosotros ahora tenemos a Jesús, tenemos la palabra, tenemos el Evangelio y tenemos el poder a través del Espíritu Santo. Queremos creer lo que nuestro corazón no puede creer por sí mismo. Señor, no queremos ser incrédulos, siendo crédulos. Ayuda en nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Así como este Padre dijo, sí, yo creo, pero ayúdame, Señor, en mi incredulidad. El día de hoy, nosotros de la misma manera, Señor, queremos pedir lo mismo. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Señor, tú lo dijiste, nosotros lo creemos, que cosas grandes y ocultas tienes preparadas para aquellos que creemos en ti. Señor, y creemos en ti, tanto los que están aquí al frente, Señor, como los que están en los lugares, aquí en este recinto, como los que están en línea, como los que estarán luego escuchando. Señor, creemos en ti, que tú lo harás. Señor, gracias por tu ministración. Señor, no queremos ser una iglesia COVID. No queremos ser una iglesia cómoda, opcional, una iglesia innecesaria, una iglesia vulnerable. Queremos ser una iglesia dependiente de ti, Señor. Queremos echar fuera el desinterés y queremos ser una iglesia, evaluarte firme en Dallas, en Texas y alrededor del mundo. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo en cada persona que está aquí, en cada familia que está aquí, y en las familias que traerás aquí también. Lo pedimos, Señor, en los ojos de la fe, Señor, en ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo y en acción de gracias. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor.